Hola de nuevo linda gente de youtube como la están pasando espero que bien aquí les vengo con otro vídeo más para el canal y para mis geniales suscriptores espero que les guste el vídeo les invito a que se suscriban ya que no cuesta nada xd sin nada más que decir comencemos y ¡Gracias! 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 Gracias por acompañarnos en un nuevo vídeo si les gustó denle like, por cierto en algunos juegos tarda un poco al entrar así que tener un poco de paciencia hasta la próxima.